Hola, ¿qué tal? De nuevo Javier Enrique Delgado, acompañándonos con estos tips en economía y finanzas. Y vamos a hablar de un tema a lo largo de estos meses, de un tema muy importante para el desarrollo del municipio, de la región y del país. Y son los objetivos de desarrollo sostenible. Son unos acuerdos a los que llegamos como país en las Naciones Unidas para lograr el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad y del mundo. Y vamos a empezar, son 17 objetivos, vamos a empezar programa tras programa hablando de cada uno de ellos. Y hoy vamos a empezar por el último, por el 17, la cooperación para el desarrollo. Desde el principio de los programas empezamos a hablar de la importancia de nuestras decisiones para el bienestar de la sociedad. Y de eso se trata la cooperación internacional y en últimas la cooperación para que entre todos, juntos, caminemos hacia ese bienestar y hacia ese desarrollo. Pero eso suena muy teórico, pero en realidad ¿cómo funciona? Pues yo les voy a contar solamente de uno de los tantos ejemplos que se están desarrollando aquí en Chía. La alianza entre el sector académico, como lo es la Universidad de la Gran Colombia y el municipio de Chía, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues han hecho un acompañamiento para los programas para contribuir al desarrollo. Profesores, estudiantes, acompañando a las comunidades, a los emprendedores de Chía, en ese proceso de crecimiento empresarial y productivo, alrededor de un proyecto de región. Ese es un ejemplo de cómo las alianzas pueden contribuir al desarrollo, pero es sólo uno de muchos tantos que se pueden imaginar. La idea de todo eso y de todos estos programas, cuando vamos a hablar de objetivos de desarrollo sostenible, es cómo contribuimos como ciudadanos, como sociedad, para lograr ese propósito. Recuerden que el Estado no puede solucionar todos los problemas y la solución realmente está en nuestras manos. Gracias.